Bueno, nosotros el día lunes a las 4 de la tarde viajamos a la ciudad de Buenos Aires conjuntamente con compañeros de todo el interior representando a todos los empleados municipales de la provincia de Salta, de Güemes fueron quien te está hablando, Jerónimo López, el compañero del conde de Camposanto y la compañera Angélica Infesta del Bordo. Por ejemplo, se realizó una asamblea extraordinaria por motivo de que en la ciudad de Río Negro se ha presentado una medida cautelar por las elecciones llevadas a cabo el día 29 de mayo y donde en esta asamblea el Consejo Directivo Nacional solicitaba autorización para intervenir la sesión al de Río Negro. Con aval de todos los congresales se autorizó al Consejo Directivo intervenir para no dejar desamparados a los compañeros de esa provincia. Entonces es una forma también de clarificar la situación. Exactamente. Nosotros a posterior de esta asamblea extraordinaria, nosotros el día 19, el día miércoles a las 2 de la tarde estuvimos en Costa Salgueiro, si querés te puedo mostrar, donde asumieron el nuevo mandato de todas las comisiones directivas de todas las provincias de la República Argentina de UPCN donde estuvo el compañero Andrés Rodríguez y como vos sabés, de público conocimiento, algunos muchachos que están en algunos medios han instalado que nos íbamos a ver el partido. Yo ayer te estuve esperando ayer a la tarde para que hagamos la previa de mi casa y vos no tuviste tiempo, ¿no? O sea, el partido Río de Boca. Exactamente. Estuviste aquí ayer. Exactamente. Pero como el compañero, nosotros esta mañana estuvimos en la asamblea, ya saben qué clase de dirigentes tienen ellos los empleados municipales. Nosotros toda la vida vamos a estar, me siento orgulloso de haber representado a los empleados municipales, me siento orgulloso de ser empleado municipal. Toda la vida he sido una persona honesta, no lo digo yo, lo dicen mis compañeros, es por eso que me dieron el aval del 85% en mayo y realmente estoy tranquilo. Lo que digan los demás, me tienen sin cuidado. Yo voy a seguir trabajando para que el compañero municipal siga estando un poco mejor y vamos a seguir trabajando.